La Maldición del Visor 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 Primer sacerdote eliminado. La consumción demoníaca de la Tierra se ha reducido un 36,8%. Quedan dos sacerdotes. La consumción demoníaca de la Tierra se ha reducido un 36,8%. La consumción demoníaca de la Tierra se ha reducido un 36,8%. La consumción demoníaca de la Tierra se ha reducido un 35,8% de la Tierra. Die Tierra votarán an Freshmanность. Cu siempre es el rápido número 10,8% de los sesgos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias a la iniciativa de fusión infernal de la UAZ, la humanidad puede atacar nuevos enemigos. ¡Suscríbete al canal! Gracias a la iniciativa de fusión infernal de la UAZ, la humanidad puede atacar todo su potencial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! A la UAC le gustaría darles las gracias por su apoyo durante esta transición. Su sufrimiento es una inspiración para nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Satan Maker está cerca, dentro de la citadela demoníaca, te marco su posición en el visor. La reunión de los sacerdotes tiene lugar Justo encima de ti Según mis escáneres hay un ascensor en el centro de la instalación La reunión de los sacerdotes tiene lugar La gunmaker ha acudido al encuentro Pero según parece, fuera de sus dominios es indestructible ¿Cómo es posible? Ningún humano puede atravesar el portal ¡Ese! Esto no cambia nada El sacrificio de este mundo a la gloriosa gunmaker se realizará Y volveremos a restablecer la energía Tal como está escrito ¡Con las almas de los infieles! No podrás impedir que sean juzgados Esta vez ha sido demasiado leal No puedes interferir Ahora, la humanidad tiene la ocasión de arrepentirse De servirnos a nosotros No ose resistirte a la voluntad de la gunmaker Activando el portal Pues será tu destino Ser un instrumento ¡Suscríbete al canal!